¿A qué edad empezaste a bailar? ¿Chiquito? Sí, chiquito. Tendría 7, 8 años. ¿Y porque vos querías o te mandaron? ¿Cómo es? En la esquina de mi casa había una academia donde se enseñaba música y danza, folclórica. Nos mandaban ahí. No queríamos nosotros, pero bueno, íbamos. Íbamos porque había que hacerlo, ¿no? Vos tenías que hacer lo que decían tus viejos. Lo que pasa es que mis hermanos querían sacar de la calle. ¿Y era peligroso en esa época? Peligroso porque muchos de mis amigos terminaron en la cárcel. Hicimos una reunión con amigos del barrio de esa época y justo me encontré con uno de esos amigos que era uno de los más íntimos que tenía y me dijo, yo estuve 7 años mirando un inodoro. Estuve 7 años preso porque era el ambiente de esa época de mi vieja que se daba cuenta de eso y quería sacarnos a nosotros de ese ambiente. Tuviste una vieja piola. No, no, mi vieja fue, te digo, le agradezco todos los días eso. Gracias a eso yo pude desarrollar toda la carrera artística, pude conocer el mundo. Cuando yo empecé a trabajar de esto, te preguntaba, ¿y bueno, de qué trabajar? No, yo soy bailarín, vivo de esto, viste. Mucha gente no podía creer que vivía de esto. 16 años, fui profesional, yo en ese momento estaba estudiando. Primero estaba terminando el secundario y después la universidad, estaba en la facultad de arquitectura, me mezclaban las dos cosas. Entonces yo tenía que elegir, o seguir estudiando arquitectura o dedicarme a la danza. Entonces me puse a estudiar, empecé a estudiar danza clásica, danza contemporánea, después teatro. Veía que había un futuro con esto. Y mi viejo no quería, mi viejo era el contrario. Me dijo, bueno, mira, si vos seguís estudiando arquitectura, te regalo un auto, 100 kilómetros. ¡Qué generoso! Y yo le dije que no. No es que lo decidí que era, viste, que uno dice, no, mi pasión. No sé, es algo que me llevó a eso. Y seguí bailando y, bueno, tener, por suerte, una gran experiencia. Y el auto te lo compraste al final. Sí, después, bueno, sí. Después, mi viejo, después estuvo Chocho. Cuando vio, viste, que hiciste todo lo que hice, las películas. Sí, viste, estaba Chocho con mi carrera. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vos aprendés folclore, vos aprendés la coreografía. De la chacarera, de la escondido, de la samba. Sabés que tenés que hacer una vuelta entera de ocho. Ya de chiquito tenés un trabajo mental que te prepara para la coreografía. Viste que los trabajos de escena son trabajos coreográficos. Cuando tenés una organización coreográfica. Cuando tenías que representar un personaje del 900. Necesitabas un artista que interprete ese personaje. Y no un milonguero que baila como el milonguero. Porque es un milonguero que va todos los días a bailar. Pero no tiene una preparación escénica, una preparación artística. Copes y Eduardo fueron quienes llevaron el tango danza a un nivel protagónico. Lo que hicieron fue contratar bailarines que tenían un desarrollo escénico. Entonces, un trabajo escénico donde tanto Copes como Eduardo decían, Ahora vos la agarrás, salís de esta punta y hacés siete tiempos hacia la diagonal. Después el otro sale de allá. En cambio a milonguero no le podés hacer eso. El búho de carril fue actor, director de cine, bailarín, cantor. Cantor, cantorazo. Y aparte bailaba. El basista.